aquí le estoy presentando y fíjense bien un boceto sobre un canvas y luego lo verán pintado pero en este momento van a ver cómo pues realicé el boceto y después le muestro la pintura al finalizar aquí estoy haciendo el rostro a lápiz según voy haciendo el rostro aquí va el busto el seno se le va a notar más que un chililín porque aquí está la mano aquí está la uña y supuestamente está sujetando un hilo que es con lo que se está amarrando esta pluma entonces se le ve un chililín nada más la oriola por aquí va el seno por aquí va el brazo y esto va más o menos así y abajo no se ve entonces pues aquí está la cascada aquí está la Madre Tierra por acá está el otro ojo y la parte de arriba etcétera entonces lo estoy añadiendo esta otra india que se está bañando aquí entonces aquí estaba en agua se quitó la en agua para bañarse más o menos tan tan no sé cómo va así que está la misma y y y y y y y y